Superar el desánimo 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 cura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Primera de Samuel capítulo 30 versículo 18, y libró David todo lo que los amalecitos habían tomado, y asimismo libertó David a sus dos mujeres. Gracias por ver el video. 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 Continuará. Gracias. Gracias. Gracias.